¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Thompson, como siempre, los viernes. Hoy no estamos en el estudio como me hubiera gustado estar, pero aquí estamos para darles algunos tips interesantes y útiles para usted, nuestro público de Puebla TV. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la seguridad? Cuando la gran mayoría de la gente no tiene computadora, pero necesita usar una computadora y vas a un cibercafé, porque mucha gente utiliza los cibercafés. Ahora, ¿cuáles son los problemas de seguridad reales al estar trabajando con este tipo de máquinas? Primero que nada, el tip que yo les daría es, cambien sus contraseñas de manera frecuente, ya que lo que sucede es que muchas veces en esas computadoras se graba la información y cuando te cambias de computadora, entra con la anterior, pero inmediatamente cámbiala, memorízala, cámbiala, apúntala en algún lugar. Yo te recomendaría que por lo menos estuvieras cambiando tu contraseña cada dos semanas, de lo contrario, existe un alto riesgo de que alguien más la pueda conocer. Y la otra, no la compartas con nadie, ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tu novia, ni con tu novia, ni con tu amiga, ni con tu amigo. No compartas con nadie la cuenta de tu correo, ni mucho menos de otro tipo de información. ¿Cuáles son otros tips acerca de la parte que tiene que ver con seguridad? Tienes que vacunar tus discos USB. Esas memorias pequeñitas que siempre utilizamos, normalmente lo que hacemos es que los conectamos a diferentes computadoras y lo que llega a ocurrir es que se puede contagiar de algún virus o algún troyano, es decir, software que se va a alojar ahí mismo y puede hacer que funcione de manera rara la computadora o es más, lo peor, que esté compartiendo tu información con alguien más. Ahora, cuando estés en esas computadoras en los ibercafés, nunca debes de guardar ahí tus archivos personales, jamás, porque los archivos que tú guardes ahí, cualquier otra persona los puede abrir y puede ver esa información. Es más, normalmente cuando tú guardas un archivo en Word o en Excel, cuando tú pones el autor, se guarda ahí quién eres tú o qué información es la que se está guardando ahí. Entonces, mi recomendación es, cuando termines de utilizar la computadora, guarda la información ya sea en tu USB o en el disco que tengas, si lo tienes, por ejemplo, con SkyDrive o con Google, pero no lo guardes dentro del disco duro de esa máquina. ¿Por qué? Porque otra gente va a utilizar también esas computadoras. Otro tip de seguridad, siempre cierra las sesiones que llegues a abrir. Es decir, si tú abres el browser de internet donde estás navegando, cuando termines, tienes que decirle que te vas a salir, en inglés se le dice logout o la opción de salida, y ya que te salgas, tienes que agarrar y cerrar el mismo browser para que no quede abierta la sesión. De lo contrario, lo que puede ocurrir es que si alguien llega y le da la flechita de para atrás o back, lo que va a ocurrir es que al final le cuentas es que va a poder volver a entrar a tu sesión. Y sobre todo si entraste a cuestiones de banca y demás, que yo no te recomiendo que desde un café internet o desde una red wifi abierta entres a este tipo de cuestiones por la información sensible que manejas, tienes que tener cuidado. Entonces, cierra las sesiones. Ahora, el otro tip es, si tú notas que la computadora se está comportando de manera extraña, no la utilices. ¿Cuál es la manera extraña? Muy sencillo. De repente estás trabajando en la computadora y se empieza a mover el mouse o empieza a poner estas pantallitas que salen, que les decimos nosotros pop-ups. Ten cuidado porque son pantallas que salen y que pueden estar guardando información. Entonces, cámbiate de computadora cuando tú ves que no está trabajando de manera normal. Se lo puedes decir al operador, pero pues estás confiando en una persona que tú no conoces. La otra es en las redes inalámbricas públicas. Vamos al Zócalo, nos conectamos desde nuestra computadora o desde alguna tableta o algún teléfono inteligente y entramos a trabajar a internet. Las redes abiertas, amigos, no son seguras. Sí te ofrecen el servicio de internet, pero sí es muy factible que alguien más esté viendo lo que tú estás poniendo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú entras a tu cuenta, por ejemplo, de Hotmail, o de Gmail, cuando tú pones tu nombre de usuario y tu clave, es muy probable que alguien más la esté viendo. La otra es jamás realices transacciones bancarias desde una red Wi-Fi. Nunca se debe hacer ese tipo de transacciones a través de este tipo de redes porque sí es altamente inseguro y ahí estamos hablando ya de tus ingresos. Y la otra es no hagas transacciones que impliquen datos personales, como ¿cuáles? Es tu número del seguro social, tu clave de hacienda o cualquier otra información. Ten mucho cuidado con ese tipo de información. Eso se tiene que hacer en computadoras seguras. Finalmente, lo que tienes que hacer es mantenerte actualizado con tu antivirus. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y la otra es, a final de cuentas, revisa que esté bien tu computadora o acércate con un experto. Hasta aquí los tips de seguridad que te damos y para cualquier duda que tú tengas o que quieras que tengas más información, por ahí están apareciendo los datos del email, el Twitter y, cómo no, también el blog de tu servidor Fernando Thompson. Un abrazo, mi querido Fernando, para ti y para todo nuestro auditorio de Puebla TV. Y hoy en la noche, a las 7 de la noche, el clásico de clásicos de fútbol americano. Se enfrentan mis aztecas de la Universidad de las Américas Puebla contra nuestros odiados, bien odiados en el buen sentido, borregos del TEC de Monterrey. En Monterrey lo van a poder ver por la magia de la tecnología en punto de las 7 de la noche, hoy viernes, en www.tvutlab.mx de manera gratuita, desde cualquier computadora, desde cualquier dispositivo. Aprovechen, amigos, es el equipo ganador de Puebla y los vamos a tener hoy para ustedes. Cómo no.